Fui Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y ahora eres de mi hermano Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video.